Y así está la cosa por el barrio. Le cuento que un estudiante de una escuela secundaria del Distrito Escolar de United fue arrestado por realizar amenazas a través de las redes sociales en relación a los payasos que supuestamente realizarían ataques a varias escuelas. De acuerdo al jefe de la policía de dicho distrito escolar, el menor de tan solo 12 años de edad hizo amenazas vía internet contra su propia escuela secundaria, la cual está ubicada al sur del Aredo. Según se informó el estudiante arrestado, se encuentra en estos momentos en la Villa Juvenil para que responda por su comportamiento. La investigación la realizaron oficiales del Distrito Escolar de United. Tenemos que hay más personas relacionadas en cada uno individuo, pero este es uno de más que probablemente haya. Sí estamos investigando todos los casos, porque sí los tomamos bien en serio, todas estas amenazas. Está de más decir que estos incidentes provocan mucho temor y los estudiantes faltan a clases. Y aunque para ellos o para algunos de ellos sea una broma más, las consecuencias son muy pero muy graves.